Muy buenas tardes amigos de Francamente. Hoy hacemos algo inusual en estas entrevistas, que es centrar las entrañas profundas del Teatro del Bicentenario, en el momento en que están maquillando a Violeta Dávalos, preparándose para el ensayo general de Pagliacci. Tenemos ya caracterizándose como Neda, y te agradecemos mucho por esta gentileza, es algo que no hacemos comúnmente, yo creo que esto da algo de fetiche, ver a alguien maquillándose, pero te agradecemos mucho por este momento. Y bueno, empezamos a charlar un poquito sobre la producción, sobre este Pagliacci. Comentabas ayer que ya llevas, el bastión pasó ya 25 años de carrera, empezaste muy muy joven. Sí, hay que aclarar eso. Aclaramos eso al público, por supuesto. Y, pero no habías abordado hasta ese momento, en esa larga trayectoria, el papel de Neda. Vas a debutar en ese papel. Cuéntanos un poquito por qué hasta este momento. Bueno, me imagino que ya con la madurez de la voz y todo, los que vengan al Teatro del Bicentenario van a pasar un momento muy especial escuchándote. Pues bueno, yo creo que los papeles se van dando en tu vida. Por ejemplo, nunca imaginé hacer mi debut con Aida, nunca imaginé hacer un debut con Requiem Beberdi, con Tosca. Como que empecé de repente al revés, ¿no? Y pues ahora este papel de Neta, que por lo general a veces se acostumbra que lo hagan sopranos un poco más ligeras, pues yo creo que hay como una idea, yo creo que es errónea. Y te voy a decir por qué. Porque pienso que Neta es un papel que tiene totalmente un carácter muy fuerte. Salvo el área, que es un área un poco más ligera. Todo lo demás está en un registro medio, tiene que dar también tonos graves. Y la segunda parte tiene forzosamente que sobrepasar orquesta. ¿Y en la segunda parte saca la fuerza cuando enfrenta Caño? No, pues saca la fuerza desde que enfrenta a Toño, desde el primer momento. Ah, claro, por supuesto. Entonces creo que es un papel que salvó el área y el dúo de Silvio, que también puede serse muy lírico, porque es un dúo de amor. Todo lo demás realmente te pide una tesitura dramática. Entonces creo que todos los maestros con los que revisé este papel, lo revisé con el maestro John Fisher, que ha sido uno de los grandes, grandes coaches del Metropolitan Opera. Y también lo revisé con el maestro Ramón Vargas. Ellos me dijeron, bueno, ¿por qué? Es un papel que te queda perfecto. Y a mi maestro de canto siempre me decía, es que este papel lo tienes que hacer. Es de una fuerza muy importante. Y luego ponen sopranos que de repente quedan un poco ligeras para la segunda parte, sobre todo, ¿no? Que es donde se nota la fuerza absoluta. Aquí en la orquestación tiene mucho que ver con Wagner. Y aparte tienes que saltar hacia el sinfonismo, ¿no? Sí, exacto. Es la gran influencia de León Cavallo. Pero también tienes que saltar de un registro que es el registro de la comedia, de lo ligero, del momento en que está tratando ella de actuar y se sale, y trata de salir y volver a entrar al papel, ¿no? Ay, eso es fantástico, porque eso vocalmente no tiene ningún problema. Yo creo que ahí lo difícil es la actuación. Porque tienes que estar en dos géneros muy diferentes y creo que es lo más importante de todo, ¿no? El que tú puedas tener esa combinación de roles en los que tú puedas estar haciendo un papel muy diferente y poderlo estar cambiando en el momento. Entonces creo que eso es algo... Ponle el seguro, por favor. Cintia, pon el seguro. Sí. Ese es un papel en el que tú puedes estar combinando las dos cosas, que eso es lo interesante, porque lo tienes que hacer en un cambio de segundo, ¿no? Y realmente es un papel muy, muy bello. Muy lleno de contrastes. El otro también, bueno, cantaste el año pasado Toscas, cantaba La Mamá de Otra Fray, eres ya una conocida aquí de este público que se está formando del Teatro Bicentenario. Háblanos un poquito sobre tu relación con estos. Ya van a ser cinco años este año, ¿no? El Teatro Bicentenario. Bueno, pues yo creo que me tocó hacer la inauguración del teatro con la novela de Beethoven. Y, pues, he visto crecer al teatro. Y realmente creo que lo que ha hecho este teatro no lo ha hecho ningún teatro en ninguna parte. Que en menos de cinco años esté como el primer teatro, no solo de arte, sino de ópera, está a la vanguardia absolutamente. Creo que es algo muy importante, es algo de lo que se tienen que sentir muy orgullosos. Entonces, simplemente conocí a Cintia haciendo, te digo, ella estudió Nueva York y todo, pero ahora la veo y digo, no, bueno, o sea, totalmente en otro nivel. En la evolución, claro. Claro, entonces es otra cosa. Es realmente muy emocionante poder ver cada vez que regresas y regresas, ver un teatro con una solidez, con una absoluta evolución hacia un momento todavía más grande. Y también se está formando un público, yo creo eso, ¿no? Se te forma un público y aparte se está formando con tu voz, ¿no? Con tus papeles. Pues mira, me ha tocado este año, el año pasado, bueno, hice aquí la tosca, este año hago dos toscas, hago una terminando aquí, me voy a Torreón, hago una tosca allá con la producción de aquí, del teatro, y después hago la tosca en Bellas Artes, que es una nueva producción, que es para fines de año. Y pues, imagínate, la verdad a mí eso me llena de orgullo, porque, pues, pues porque cada, como que las óperas se van, se van conjugando, y que también se vaya yendo la misma producción a otros lados, pues creo que hablan muy bien del teatro. Sí, qué bien. En octubre vi que vas a cantar a tosca en Torreón. En Torreón. En Torreón, no, en octubre. En Torreón canto tosca y después la canto en Bellas Artes para final de año con una nueva producción, que ahí esperemos que sorpresas habrá, ¿verdad? Siempre emociona una nueva producción. Una nueva producción, claro que sí. Y, oye, Violeta, muchísimas gracias, de verdad, ya con los llamadas, ya las llamadas a escena que están haciendo. Tú tranquilo. Ah, bueno. Sí, perfecto. Nosotros ya, este... Porque tú estás tueltas hasta el segundo, hasta el segundo acto, ¿no? Sí, pero como aquí hay sorpresas, también tenemos una relación con la otra ópera. Entonces, ¿te puedo preguntar sobre cómo ves esta producción, justamente la producción escénica y la...? Pues es una producción muy interesante en la que el director quiso combinar los dos, quiso combinar los dos óperas en las que vamos... No es una ópera como se presenta cabalería y luego sigue payasos y cada quien independiente. Aquí él quiso, mediante un elemento muy hermoso, ir poder combinando las dos óperas que vayan entrelazadas. Ocurren en el mismo pueblo y son dos historias verdaderamente fuertes en las que el público va a poder darse cuenta de lo que sucede en un pueblo chiquito, como dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Sí, claro. Y que son historias paralelas. Se me hace muy, muy linda la idea del director de escena. Ah, qué bien. Les va a encantar. Es una apuesta... Además, es un contraste hermoso porque se me hace... Lo que él propone es algo muy bello visualmente y con estas historias tan fuertes creo que crea un constar. Un contraste muy, 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 muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Violeta. Pues, un gusto. Pues, yo creo... No sé si me ven a través de la cámara. Veo al espejo, veo a la cámara. Bueno, perfecto. No sé si nos ven. Aprovechemos para despedirnos. Muchísimas gracias, Violeta. Y, pues, regresamos al estudio. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno. Gracias.